Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Tiene sentido que una vez que termine el Parlamento abierto sobre la reforma, el presidente haga una gira para informar sobre el contenido de la misma que ya se ha expuesto en el Parlamento abierto con voces diversas? Mira, el otro día estaba escuchando a un analista decir que parte del acierto del presidente es que le habla a los ciudadanos y que parte del error de la oposición es que parecería que nosotros le hablamos a él en lugar de a los ciudadanos. Creo que hay algo de eso en esta estrategia. Yo veo muy claro la estrategia del presidente y de Morena. De hecho, no solo con el anuncio del presidente, sino desde diciembre, Morena anunció foros y asambleas y empezó a organizar, digamos, a nivel de calle, más allá del Parlamento abierto. Entonces, después, la semana anterior, el presidente anuncia que tanto él como los secretarios van a estar saliendo a, digamos, informar sobre esta reforma. Y en la plenaria de los senadores de Morena, pues fue evidente, ¿no? El secretario de Buenos Aires le pide a los senadores que se sumen. Yo en ese contexto, desde diciembre, tomé la decisión y la anuncié a inicios, bueno, la semana pasada, de salir a una esquina nacional y enfocarme en dos cosas. Primero, hablar del desastre, del desastre de gobierno que tenemos con Morena. Es decir, si tú haces un análisis objetivo con datos de cómo está la economía, de cómo está la salud, de cómo está la inseguridad, la verdad es que es un fracaso absoluto. O sea, millones de personas no tienen empleo o están subocupadas o tienen disposición de trabajar y no encuentran trabajo. Millones de personas, 35 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Hay más violencia que nunca y, sin embargo, la percepción es otra. Y creo que eso tiene que ver con que no basta el esfuerzo que estamos haciendo a nivel central, sino que tenemos que salir y a lograr y exponer esto, y sobre todo el peligro de las reformas del presidente. Pero, a ver, lo que me quieres decir, déjame insistir en los tiempos, que el presidente da por hecho que su reforma se va a aprobar prácticamente sin cambiarle ni una coma o con modificaciones menores, y que después de eso va a explicar la reforma. No, yo creo que el presidente lo que quiere hacer, sabedor de que no tiene los votos, es ponerle todo su peso político encima de la reforma y tratar de hacer presión a través de la ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que la reforma es muy dañina, te reitero que la percepción es otra. Porque al tener la popularidad alta, la ciudadanía tiende a creerle. Por eso me parece que hace falta que desde la oposición hagamos nuestro trabajo, por ejemplo, en la reforma eléctrica. Oye, pues es una reforma que claramente es dañina, porque impulsa energía cara y sucia. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que quiere hacer la reforma es quitar la regla que hoy existe de que CFL tenga que comprar la energía a quien la produzca más barata para venderse a los ciudadanos. Pues si la lógica nos dice, cómprala a quien la produzca barato para que se la pueda vender barata a los ciudadanos. Cosa que por cierto no han hecho. Lo que quiere hacer es ellos generarla, pues eso nos va a costar más caro. Si no nos cuesta más caro en el recibo, nos va a costar en el subsidio.